análisis. Muchas, muchas gracias por continuar con nosotros y como es habitual a esta hora aquí en Meganoticias, tres de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis, le doy la bienvenida a la doctora Aribel Contreras, Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, doctora? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Alberto, y un gusto poder estar aquí contigo y contigo, contigo, todito. Y también saludamos a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la Universidad Lazalle, también aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes, saludo a la doctora y también a todos. El tema parece inagotable, la tragedia humanitaria de los migrantes que intentan cruzar de por territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Esto parece que no tiene fin, este doctora Aribel. Así es, Alberto, pareciera que entonces ahora ya esta crisis migratoria está desbordando, no solamente las ciudades fronterizas, sino ahora acá, en la Ciudad de México, a la luz de esta decisión por parte del gobierno mexicano, pues, de ser nuevamente el tercer país seguro, aunque oficialmente se niegue, pues, esa es la realidad. Sí. Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de que los venezolanos deberán esperar en nuestro país su proceso de asilo, Alberto, y lamentable, porque cada vez nos seguimos convirtiendo, ya no en un país de tránsito, sino en un país de destino, mientras los venezolanos tendrán que esperar no solamente meses, sino posiblemente años, aquí en nuestro territorio, para ver si en algún momento hay una luz en el camino por respecto a su proceso de asilo, pero lamentablemente eso implica costos sociales, económicos, y seguramente también políticos, ante la llegada de esta oleada que está ya colapsando, no solamente los refugios, no solamente los lugares donde comúnmente se reciben a a los migrantes, sino pues ahora ya hemos visto en las imágenes de como quisieron que están en las calles, sin tener un rumbo y una dirección fija, Alberto. Porque tocas un punto importante, doctora Aribel, y y maestro Alejandro, el tercer país seguro, es un mecanismo de Naciones Unidas que establece que un país que ya no puede albergar a migrantes, pues bueno, se los deje al país anterior, ¿no? Y pero con apoyos económicos, pero el gobierno de México no lo acepta, pero en los hechos somos un tercer país inseguro, así le podríamos llamar a Alejandro Martínez. Efectivamente, en este caso, el mecanismo señala precisamente un auxilio para que la población que tiene ese fenómeno migrante pueda recibir alguna atención por parte de una nación, mientras el destino final, en este caso Estados Unidos, hace las gestiones administrativas para poder otorgar o no el asilo. En este sentido, con todo respeto, voy a utilizar una frase bíblica, Estados Unidos se lava las manos, ellos no aceptan a los migrantes y quedan en el limbo jurídico, como México tiene una frontera de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos, bien señalabas tú, es el tránsito para llegar a al territorio estadounidense, pues obviamente que ahí nos quedamos con el fenómeno y tenemos que atenderlo, porque son seres humanos, son individuos, familias que tienen la necesidad de alimentarse, atender tu salud y tener un techo donde dormir. Doctora Aribel, ¿no sería más práctico que el canciller Marcelo Ebrard reconociera? Órale, pues somos un tercer país seguro. Lo han negado, lo han rechazado, ¿por qué? Me parece que todas las declaraciones pues vienen única y exclusivamente con fines político-electorales, Alberto, sin embargo, me parece que la solución, además de lo que tú atinadamente señalas de si aceptar lo que estamos viendo de manera evidente, también es que México debería de condenar estos países donde se violan los derechos humanos, estoy hablando específicamente en este caso pues de Venezuela, pero no es el único de América Latina, sin embargo nos ponemos a aplaudir, a felicitar, a visitar, a invitar a esos líderes al territorio mexicano cuando son gobiernos que propician la expulsión de sus ciudadanos, de su sociedad, que tiene que salir huyendo por razones políticas, por necesidad económica, y entonces por un lado aplaudimos, por el otro lado también estamos quedando bien con el gobierno de Estados Unidos, y entonces México ¿dónde quedamos? ¿Acaso es que México está en condiciones? Pues no, nuestra economía tampoco nos permite hoy en día, además está resolviendo los problemas donde el gobierno de Joe Biden es incapaz, tanto cuestionó y tanto atacó la aplicación del título 42 en la era de Donald Trump, pero ahorita estamos viendo una decisión que me parece inaceptable e inhumana, estas 24 mil plazas que se han otorgado para los venezolanos, para que inicien esta primera tanda, sus trámites, al final de cuentas México no puede estar resolviendo los problemas que allá en la Unión Americana, no son capaces de resolver que a la luz, escasos días de elecciones intermedias en la Unión Americana, pues México siempre termina resolviendo también los tintes electorales. Claro. Maestro Alejandro, este famoso título 42, tan cacareado, todo el mundo habla del título 42, es una justificación verdaderamente exagerada, ¿qué es este título 42, Alejandro? Es un paliativo, sobre todo recordando lo que nos señala la doctora Contreras, durante la campaña electoral de hace dos años, Biden propuso una solución al tema migratorio, en este caso ya van dos años, no hay una propuesta formal de un reconocimiento a los migrantes en Estados Unidos, y desafortunadamente aquí vamos a tener que el migrante busca mejores oportunidades económicas y la economía mejor en toda la región del continente americano, es la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos no ha resuelto este tema, Biden ya dos años no lo ha resuelto, como bien señala la doctora Contreras, las elecciones próximas, lo más probable es que pierda el control de alguna de las cámaras, y obviamente que tampoco tendrá posibilidad de sacar adelante su propuesta de solución del tema migratorio. En este sentido, pues el panorama es muy, muy gris para todos los migrantes. Aquí doctora Aribel, voy a volverme abogado del diablo, como dicen. Los Estados Unidos, pues bueno, ya también dicen, oye, ya no puedo recibir ciudadanos de todo el mundo, ¿no? Este, si bien Estados Unidos está hecho de migrantes, pero tienen un límite. Aquí la otra responsabilidad es de los países expulsores, que se les debería cobrar un dinero, o sea, México debería ponerse firme con con países como Honduras, El Salvador, Venezuela, Brasil, Cuba, de decir, oye, estás expulsando muchos ciudadanos, pon orden, o ¿cómo hacerle, doctora Aribel? Me parece que has puesto el dedo en la llaga, y nadalmente, Alberto, porque esto ya es un fenómeno que se ha venido agudizando durante las últimas décadas, pero que a la luz de las consecuencias de la pandemia, pero este año, por todo lo que implica la guerra en Ucrania, pues estamos viviendo un verdadero catástrofe, una catástrofe, perdón, en términos económicos alrededor del mundo, no solamente en América Central, sin embargo, pues esto lo palpamos más de cerca nosotros como mexicanos, porque es justamente en nuestro territorio donde se utiliza para estos migrantes que desean llegar al sueño americano, un fenómeno que Estados Unidos no puede hacer un lado, que ellos mismos son los que han creado este fenómeno de este American Dream, donde se generan muchas actividades, muchas variables a través de la diplomacia, donde se quiere posicionar la marca de Estados Unidos hacia el exterior, pero esto mismo genera, pues, que los migrantes de diferentes países quieran llegar a la Unión Americana esperando este sueño de poder mejorar su calidad de vida, entonces me parece que se requieren grandes esfuerzos de cooperación multilateral, acudir a diversos organismos multilaterales, en este caso la Organización Internacional de las Migraciones con SEDA en Ginebra, Suiza, para poder articular un problema que es multidimensional, multifactorial, se requieren multiactores para poder abordarlo y que de esa manera poco a poco en algún momento se puedan revertir en las acciones, porque el origen de la causa que motiva a alguien puede ser desde cuestiones del medio ambiente, huyen de la violencia de sus países, o bien están en búsqueda de tener una mejor condición económica, entonces el tema tiene que ser abordado Alberto, desde la perspectiva de la responsabilidad compartida. Aquí particularmente, soy sincero, yo no logro entender, y lo he preguntado varias veces, maestro Alejandro, ¿por qué la expulsión de venezolanos? Si está lleno de todas las nacionalidades, esos migrantes ilegales que quieren pedir asilo a los Estados Unidos, ¿por qué particularmente venezolanos en estos tiempos? ¿Es también una medida electoral en los Estados Unidos? Efectivamente, en este caso también habría que señalar que las políticas públicas en materia migratoria en Estados Unidos son muy enfocadas a ciertas nacionalidades, hay ciertas políticas para los cubanos, ciertas políticas para los centroamericanos, para los mexicanos, etcétera. En el caso venezolano, por ejemplo, si tú llegas por avión, no tienes ninguna inconveniencia para poder generar una acción migratoria, pero si tú llegas por vía terrestre, sí tienes esa limitante en la cual está generando este problema actualmente. En este sentido, quien tiene dinero para comprar un boleto de avión, pues obviamente no tendría estas dificultades, pero la mayor cantidad de los migrantes llegan vía terrestre, con un camino muy tortuoso de todo Centroamérica hasta llegar a la frontera sur con México y posteriormente al norte de México. Entonces, si es muy selectiva la migración en Estados Unidos, tú lo decías, es un país de migrantes, pero selectivamente. Y en algún momento cambiará esa política hacia otros parámetros. En alguna época fueron los ciudadanos de Vietnam, de Camboya, etcétera. ¿Cómo ves entonces? Sí es muy selectivo. Sí. A nivel, este, nuestra última pregunta, se nos acaba el tiempo. ¿Por qué escogieron ahora a los venezolanos? Si hay más haitianos, hay más, este, hondureños, más salvadoreños, incluso hasta mexicanos que ya se están retomando el camino para irse a Estados Unidos porque en México nada más no la ven. ¿Por qué los venezolanos? Claro, Alberto, y me parece que Alejandro lo lo explicaba muy atinadamente. Yo tengo que te puedo decir, es que el tema que se ha venido dando en toda la región, es que Venezuela se ha convertido en el país más expulsor. Hay un éxodo de venezolanos alrededor del mundo, pero más en todo lo que tiene que ver en la región de América Latina, de siete millones de venezolanos. A partir de enero de este año, Alberto, el gobierno mexicano empezó a exigir visa, y hay una instrucción clara, no dicha, pero se ve, donde las embajadas cada vez ponen más requisitos a venezolanos para poder otorgarles la visa para que ingresen a México. Hay instrucciones claras desde la Casa Blanca, que también es un tema político en contra de Nicolás Maduro. Es decir, tampoco es que Estados Unidos quiera convertirse en la nueva Venezuela para resolverle los problemas a este mandatario, que no le importa a sus con nacionales, la refiero a Nicolás Maduro. Entonces, ahorita el tema es Venezuela, pero más al ratito puede ser también Colombia, Haití, u otras nacionalidades. Insisto, el tema tiene que ser abordado desde diferentes perspectivas, de manera transversal, para que de esa manera se pueda avanzar, porque si no, los programas que hemos venido viendo, donde México ha decidido exportarlos, como Sembrando Vidas, pero también jóvenes construyendo el futuro, pues simplemente son meros paliativos, pero no terminan de resolver la situación que los empuja desde sus países para tener que huir y que salir. Mientras tanto, pues México sigue estando en este vaivén, que seguir recibiendo, pero al final no se resuelve nada, Alberto. Exactamente, y no hay una posición firme, porque no, a Nicolás Maduro le damos la bienvenida, siete millones de venezolanos que ya no quieren estar en su país, y que eso se dice fácil, pero es terrible que una una persona con nacionalidad de tal país decida abandonar su su tierra de origen por las malas condiciones en las que se encuentra. Qué terrible situación y que va para largo. Gracias, doctora Aribel Contreras. Gracias, maestro Alejandro Martínez, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Saludos. Bueno, un gusto. Hasta luego. Buenas tardes.